Estamos aquí de nuevo con ustedes, buenas noches, ¿cómo están todos? A ver, ¿qué tal? Nos alegra estar de nuevo aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Buenas noches, padre, contentísima de verlo de nuevo. Y también otro público contento de verlo a usted también, padre. Estamos contentos de vernos y de estar comunicándonos y a la vez compartiendo este programa Familia Fuente de Vida, que hoy será hermosísimo. Así mismo, padre. Hoy sí tenemos un tema sumamente especial para los dominicanos. Hoy vamos a hablar de nuestra patrona. De nuestra patrona. Sí, y más allá, a los dominicanos y más allá. ¿Y cuál es la patrona? Porque miren, hay una confusión con eso. Sí, la patrona de la Mercedes. Nuestra señora de las Mercedes. Ay, pues yo creía que era la Altagracia. No, la protectora. Pero como que ejercen casi la misma función como que hay. Pues yo digo como siempre dice, como decía, dice Monseñor de las Rosas, dice, ellas son hermanitas y se llevan muy bien. Entonces, la Altagracia, las Mercedes, el Carmen, todas son la misma, Virgen María, la madre de Jesús nuestro Señor. Pues vamos a empezar escuchando la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, la palabra que nos edifica. Escúchenla bien para que podamos vivirla. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde estaba ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre. Y su reino no tenga fin. María respondió al ángel, ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de seis meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo, qué lindo como el Señor hace, tiene su plan para con nosotros y lo lleva a cabo a su manera según el proceso que entiende que debemos nosotros seguir en cada momento de nuestra vida. Y por eso, para traer aquí, encarnar, hacer hombre a su hijo, pues lo hace de esta manera. Lo encarna por la gracia del Espíritu Santo en el vientre purísimo de María Santísima. Y a través de ella, pues hace que su hijo venga al mundo y venga a salvarnos. Por eso, qué bonito que este texto es muy adecuado para el tema que tenemos hoy. Así es, Padre, y con esa obediencia que ella le responde, que se haga, primero dice, pero ¿y cómo va a hacer esto? Y después dice, bueno, que se haga su voluntad. Aquí está la esclava del Señor. Sí, porque ella no entiende, pero en cuanto ya le explica y ya entiende, se abre al misterio, se abre a la acción de Dios, al plan de Dios en su vida. Es hermoso. Es hermoso, sí, sí, sí. Y la Virgen María es tan real que ella dice, pero ¿cómo sucederá eso? Si la verdad es que eso es algo inaudito, ¿cómo será? Sin embargo, qué sencillez, qué humildad. El Señor lo va a hacer y ella se lo cree. Es aquí la esclava del Señor. Eso es la fe, algo impresionante, pero que la Virgen María fue elegida precisamente por eso, para ser la madre de Dios. Cuestión de fe, cuestión de obediencia, cuestión de disponibilidad para llevar a cabo el plan de Dios. Y este martes, Padre, tendremos la celebración de Nuestra Señora de la Mercedes, o sea, la misma Virgen María en la advocación de las Mercedes. ¿De eso vamos a hablar hoy? De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es que se llama? La maternidad espiritual. La maternidad espiritual y la familia. Exactamente. Para llevar a cabo este tema, según esta gran solemnidad que celebramos en todo el pueblo dominicano y donde quiera que haya un dominicano, Nuestra Señora de las Mercedes. Quédense ahí que en un momentito volvemos con este hermoso tema. Ok, estamos aquí de nuevo con ustedes y rodeados de personas muy buenas, de familias. Como es el programa Familia Fuente de Vida, por eso siempre tenemos familias nuevas en este programa, hablándonos, dándonos su testimonio. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Qué bueno, nos alegra. Pues queremos conocerles primero ustedes quiénes son, de dónde vienen, qué hacen para que todas las familias que ven este programa puedan conocerles y recibir su testimonio. Bien, yo soy Roberto Solís, el esposo amado de Alba Iris. Y yo soy Alba Iris, la esposa amada de Roberto. Exacto. ¡Ele! ¡Ele! Que lo he acostumbrado a eso en el MFC, desde luego. Exactamente. Pertenecemos al Movimiento Familiar Cristiano hace 20 años. 20 años. De los 26 que tenemos felizmente casados. Dice Frandi que repitan el besito que él no lo vio. Venimos caminando en una comunidad, en la parroquia San Juan Eudes. Ahí venimos formando el camino de una familia a imagen de Jesús con José y María. Qué bien, qué bien. También quiero compartirle que nosotros los dos somos docentes, aunque yo estoy en un proceso de pensión ya. Roberto, pues comparte eso en una escuela y por casualidad trabajamos juntos. Y también estamos muy contentos de estar aquí y dar a conocer lo que es el MFC, que es una comunidad donde trabajan la familia completa, los padres, los hijos, la comunidad, la iglesia, todos. Así que estamos muy contentos de que nos hayan invitado aquí. ¡Excelente! ¿Y cuántos hijos tienen? Tenemos tres hijos. ¿26 años y tres hijos, está bien? Sí. El mayor tiene 25 años. El del medio tiene 23. Y el chiquito, que son chiquitos, pero ya son verdad, tiene 21 años. Qué bien. Tenemos dos maestros. ¿Ah, sí? O sea, siguieron la profesión de los padres. Así es. ¡Ah, pues ahí hay cuatro maestros en esa casa! Sí, señor. Qué lindo. Qué bueno, bienvenidos. Pues tenemos aquí más del MFC, ¿no cree usted que usted está sola? Pastoral familiar. Además. Yo soy Lucio Mara, yo pertenezco a la Pastoral Familiar de Divina Providencia. Nos encargamos ahí de ayudar familias, de llevar parejas al sacramento del matrimonio y muchas cosas más con la familia, los hijos. Y estamos ahí para servirles. Muchas cositas más que el padre le va agregando, ¿verdad? Siempre agrega algo. Ustedes lo conocen. ¿Y cuántos hijos tienen? ¿Qué tiempo tiene casada con don Freddy? Tenemos 33 años de casado. Tres hijos, 28 años, el otro tiene 25 y 24. Aquí tenemos el de 24. Aquí tenemos el de 24. Kevin Pérez, 24 años, hijo de Xiomara. Y aquí estoy. Qué bien. Bienvenido. Nos alegra mucho tenerles por aquí y quisiéramos que compartiéramos un poco sobre este tema de la maternidad espiritual de María en la familia. ¿Cómo recibe la familia esa maternidad espiritual? ¿Cuál es además el testimonio que ustedes tienen de esa maternidad espiritual de María? Bueno, María es una escuela, yo podría decir. Y desde mi papá, que nos decía siempre que él le pidió a la Virgen casarse, duraron 50 años de casado más. Así mismo también nosotros un día de la Virgen, un 15 de agosto, también nos enamoramos. Nos vimos y me invitó a que participara con él sin siquiera ser una novia. Wow. Ah, pero bien. Que fuera con él a hacer el cursillo, luego un 15 de agosto, luego de dos años, porque eso fue de una vez esa relación de nuestro matrimonio. El 15 de agosto también. O sea, todo lo que nosotros hemos hecho, la Virgen ha estado presente. Qué lindo. Publiqué un libro también, y fue el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada, también la Virgen está ahí. O sea, todo lo que hemos hecho nosotros como familia, la Virgen ha estado ahí con nosotros. Es importante resaltar que María es el ejemplo número uno para nosotros como creyentes, aceptar la divina gracia de Cristo, porque ella es la primera en darnos el ejemplo espiritual. Así es. Y en la cruz, Cristo dijo, si quiere entender esto, llévala para tu casa. Se la dijo al hijo, a Juan. Entonces, nosotros hemos sido privilegiados en tener una vida encaminada con la maternidad de María, que es una catequese completa. Eso es así. Nosotros podríamos decir que el rosario en mi casa, que digo que es como un bastón para el cristiano. Y nosotros como matrimonio también. Es como que María es como que abre todas las puertas hacia Jesús. Y hacer el rosario, vivir la vida de Cristo con María. Y también nosotros, esos días sí que son de la Virgen, pues tratamos de que nuestros hijos también hablarles sobre eso, de lo importante que es la castidad en los hijos, de respeto hacia su novia, de que ellos se respeten, de lo importante que es saber que nosotros no somos hijos de cualquier cosa, sino que somos hijos de la Virgen María. Así como es su hijo de María, así nosotros somos hijos de ella. Y que así como María vivió la gracia, así también yo trato en mi hogar de mostrarle a ellos lo que es la solicitud cuando nos necesitan. Y siempre digo una frase, al que te hace mal, hazle un bien. Y me gustó mucho lo de la espiritualidad, que es hacer las cosas, es una gracia. Y es hacer las cosas a través, porque tú lo sientes así hacerlo, no porque te obligan. Y nosotros eso existe en nuestra familia, de ver que nuestros hijos, ellos hacen las cosas porque ellos lo sienten así también. Y Roberto, yo digo que es la persona más servicial que existe. Él dice que él es San José, junto a la Virgen María. Ah, pero qué bueno que tiene como ejemplo, ¿verdad, San José? No se tiene por poco, ¿eh? No, no se tiene claro. Exacto. Hay un aspecto que como que resalta la espiritualidad de la Virgen, y es la frase que le dice Simeón, a ella, una espada que atravesará el alma, y eso es, demuestra luego en la vida de la Virgen, y sobre todo en ese momento crucial de la redención, cómo ella estuvo ahí para vivir el sufrimiento apoyando al hijo. O sea, porque una madre que vea que su hijo es inocente y lo están llevando a la muerte, es algo desgarrador. O sea, quedarse así en oración como seguro estaba ella en la cruz. Eso es una espiritualidad fortalecida por la fe y por la esperanza, por las virtudes, también por el amor. Entonces, la familia, también, que como la Virgen María vive esa espiritualidad de la cruz, del sufrimiento, pues se nota que es una familia fortalecida para cuando vienen esos momentos difíciles que toda familia tiene, ¿verdad? Sí. ¿Tienen alguna experiencia así de cómo Dios los ha ayudado en la figura de la Virgen María a salir fortalecidos de las pruebas? Sí, eso es una cosa innegable de decirlo, de verdad. Recuerdo que cuando mi niño estaba pequeñito, el más chiquito, mi hijo me iba a morir y yo acudí a la Virgen y le dije, madre, ocúpate tú de esto. Y mi hijo al otro día, cuando el médico fue a pasar visita, dijo, ¿pero qué fue lo que pasó? Y yo sentí que la Virgen fue. Entró esa mujer, yo no sé, la gente dice, bueno, y se estoy soñando. Yo sentí que entró esa madre con ese niño en los brazos y mi hijo se sanó. Y otra cosa también que vivimos hace dos años y tres, cuatro meses, yo estoy operada de la médula. Y tenía una masa también ahí atrás en la cabeza. Y ver cómo viví cada momento de mi vida y ver mis hijos, cómo me bañaban, a mi esposo, cómo me bañaba. O sea, fue una situación que yo duraba tres minutos, así hablando con la persona, tres minutos como máximo. Y yo ver cómo mi esposo se preocupaba prepararme mi comida, mis hijos también. Ellos se turnaban, de uno por la mañana porque estudiaban, y otro venía y volvía el otro. O sea, era una cosa que, yo digo que fue Dios que hizo esa obra y la Virgen María. Y otra cosa es que yo nunca sentí que la madre estaba lejos de mí. Siempre en mi habitación yo sentía que ella estaba ahí. O sea, que de verdad que sea un testimonio que, mientras la vida tengo, a veces cuando siento que la fe está un poquito... Que se tambalea. Que se tambalea. Yo digo, no, Señor, tú has hecho demasiada obra maravillosa en nuestras vidas. En la vida de Dios. Y Xiomara, Xiomara, cuéntanos algo. Para mí, la Virgen María es la primera discípula del Señor. La primera, es maravillosa, grandiosa. Nosotros siempre estamos con el rosario, hacemos rosario en la casa. A veces los niños no nos acompañan porque es un poco complicado para ellos, tú sabes, los jóvenes. Sí, ya el más grande no vive con nosotros, se mudó con la novia. Y le estaba diciendo eso yo a él, ¿qué testimonio estoy dando? Mira, yo estoy casando personas, llevándole al sacramento, entonces tú no estás casado. ¿Qué va a decir el padre si se entera? Y ya usted sabe, padre, ahí al pasito lo voy llevando, pero con Dios delante. Muchas rodillas, muchas rodillas, sí. Y daremos testimonio de eso. Se lo he puesto en la Virgen porque ella sabe lo que una madre es, ¿verdad? Cómo es con el hijo, cómo debe ser con el hijo y lo que espera del hijo. Entonces, está puesto en la mano de la Virgen y de Dios, obviamente eso. Ella hará su trabajo. Cuéntenos algo de lo que ustedes hacen allá como pastoral familiar en Divina Providencia. Mira, nosotros vamos a los sectores. Tú sabes que Divina Providencia tiene varios sectores alrededor. Sectores de personas de escasos recursos. Íbamos a los sectores, visitamos, recientemente hicimos misiones por allá. Hacemos un levantamiento de esas personas que necesitan de nosotros, no tanto económico, pero parte económica también. Y la parte también con los, ¿cómo te digo?, con psicólogos. Allá en el centro tenemos psicólogos, los referimos, los buscamos y hay que buscarlos, los llevamos. Nosotros ahí, en ese levantamiento que se hace en la familia, si no se han casado, hay muchísima gente que ni siquiera hasta de nacimiento tiene. Entonces, empezamos ese proceso con ellos. Hacen toda la gestión. De gestión. Muy bonito. Para que pongan su matrimonio a los pies del Señor. Háblenos de ese proyecto, o más bien, de todo eso que anualmente hacemos la boda colectiva. La boda colectiva es en noviembre, este año va a ser el día 9, sí, el día 9 de noviembre va a ser. Hasta ahora tenemos 12 parejas que vamos a llevar a los pies del Señor, sí. Tenemos cinco años, en ese proceso hemos casado 18 parejas. Esas parejas hacen MFC, sí, la incluimos en el MFC que tenemos allá también. Y le ayudamos con todo el proceso. Le damos el taller camino al matrimonio. La mayoría están de muchos años casados, pero hay cosas que hay que decírselas. Entonces, ahí nosotros le hacemos todo el proceso. Bueno, es tan así que hasta lo ayudamos hasta con los vestidos de novia, las chicas. Porque son chicas que soñaron una boda y no la pudieron hacer. Entonces, le hacemos como esa realidad, ese sueño. Y le hacemos una boda con todo. Con su celebración, con su recepción. Un bizcocho, se baila. De todo se hace. Es que proyectos tan bonitos, padres. Exactamente. Es un equipo donde cada quien se ocupa de algo, de decorar el templo, de decorar el salón y todo. Y de verdad, cuando se casan, yo le digo, ahora que esto empieza. Y entonces, lo entramos en una comunidad para que sigan sirviendo en la iglesia, integrándose y creciendo en la fe. Qué bueno. Muy bien. Y vamos a oír a Kevin, padre, porque no sabemos cómo, si tú tienes alguna experiencia con la Virgen. ¿Qué ha hecho la Virgen María en tu vida? Vamos a ver, Kevin. Ahora mismo no... No sabría, no sabría... Tienes novia o... Claro, tengo una pareja ahora mismo que tengo en un futuro planeado casarme con esa pareja. Muy bien. Me encantaría. Y ojalá tener a mi madre al lado y que me ayude con todo ese proceso, porque la verdad es una labor muy importante y muy bonita. Bueno, aprovechala. Bueno, aprovechala. Bueno, aprovechala. Bueno, 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 bueno. Qué lindo. Bueno, pues, ya ustedes escuchan. Todo lo que la Virgen María, como nuestra madre espiritual, puede hacer en nuestra vida y en la familia. Ella siempre, así como Jesús le dijo una vez a Juan, he ahí a tu hijo y a ella. Juan le dijo, he ahí a tu madre, pues, así lo sigue haciendo en cada familia. Ella es la madre espiritual de cada familia que siempre está ahí intercediendo ante su hijo Jesucristo para que la familia viva los valores, para que la familia sea estable y se acerque al Señor. Vamos a irnos a una brevísima pausa y de regreso busquen su teléfono para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten también sus experiencias, su testimonio de vida de la maternidad espiritual de María en su familia. De nuevo nosotros contentísimos, alegres, de verdad, porque estamos un día más en su programa especial Familia Fuente de Vida y hoy con un programa maravilloso, señores, la Virgen, que la madre quiera a todos sus hijos y lo estábamos ahorita expresando en el testimonio que daban ustedes, de verdad que sí. Y por eso es importante seguir los caminos como debe ser. Creo que Producción tiene ahí montado un anuncio o un aviso que vamos a dar. El día 6 de octubre se presenta nuestro querido hermano Salvador Gómez, conjuntamente con el Movimiento Matrimonio Feliz en la Casa San Pablo. 6 de octubre a las 4 de la tarde. Las boletas son a mil pesos, la entrada por persona, lo cual esperamos que todos vayan ustedes a esta actividad. ¿Cómo se llama la actividad, Josefina? Vamos a buscar un tesoro en nuestra casa. Un tesoro en la casa. Qué lindo. Padre, ¿cuál será ese tesoro, eh? El tesoro escondido. Así que ya saben ustedes, señores, los esperamos por allá el 6 de octubre en la Casa San Pablo. No se lo pierdan que va a ser maravilloso. Continuamos nosotros con nuestro tema de verdad que también está riquísimo. Yo sé que muchas familias que están en sintonía están disfrutando de este banquete esta noche con este tema. Claro que sí. Le preguntábamos a Alba Iris que nos contara un poquito cómo fue ese proceso que ella acaba de mencionar de su enfermedad. Cómo ustedes salieron hacia adelante como familia. Cómo ustedes notaron la presencia de la Virgen, que ella estaba ahí con ustedes en esos momentos tan difíciles. Bueno, yo siempre digo que mi esposo es la oración escuchada. Y cuando descubrimos que yo tenía ese problema en mi cabeza, yo fui donde el neurólogo y en una semana yo hice todos los procesos para ver qué era lo que yo tenía. Inmediatamente me dijo que yo tenía que ir donde el neurocirujano. Cuando me habló de eso, yo dije, ay, Dios mío, me van a rajar la cabeza. Cuando yo vaya donde mi esposo. Hice así, con todos los papeles que tiene en la mano. Fue en Sedima que yo me operé. Fui así, se lo tiré al Santísimo en el suelo. Y le dije, mira, Jesús, encárgate tú de esto. Y hubo un momento que dije, ya estoy cansada de visitar tanto médico, con tanto dolor de cabeza. Y a mí se me estaba durmiendo ese brazo, parte de la cara también. Y eso fue una fuerza. Y la Virgen María estaba ahí, mira, madre, encárgate tú también, porque tú eres la mamá mía. Y fui donde me dijo, fui ese día donde el doctor, donde el cirujano, y me dijo, usted hay que operarla inmediatamente, porque tiene una masa en la cabeza que le está empujando la medula. Usted puede quedar inválida. Sentí que se me salían esas lágrimas. Y dije la palabra, valor, como dicen los jóvenes. Y fui donde mi familia me reuní, porque nosotros todo lo que vamos a hacer, nos reunimos los cinco, y ahí les compartí lo que había pasado conmigo, también al médico, que se iba a encargar de todo, todas las cosas. Y dije, lo único que yo quiero es apoyo emocional. Así mismo fue, me pusieron el día, fue, recuerdo, el jueves santo, para tener la Semana Santa, para que mi esposo tuviera tiempo para estar conmigo más tiempo. Y así mismo fue, yo estaba para durar cinco días solamente en intensivo, por la manitud de la cirugía, y duré de un día para otro. Al otro día ya me llevaron a sala. Ahí nada más dijo el médico, levanta un pie, levanta el otro, levanta el otro. Ay, Dios mío, Padre Santo. Yo estaba bien, me fui a la casa, y ahí todos ellos se repartieron sus tareas. Y le dije a mi esposo, no quiero verme como una enferma, quiero verme como una convalesciente. Y recuerdo, todo el tiempo yo estaba arreglada. Inclusive, allá fue una señora de la iglesia, que fue un grupo, los grupos de la iglesia iban por allá a la casa, y dice una señora, ¿y dónde que está la enferma? Y yo hago así, la miro, la enferma, esa soy yo, y soy la convalesciente. O sea, que en todo momento, en ningún momento a mí se me quitó la alegría de yo saber que Dios estaba conmigo, que la Virgen María, porque yo digo que la Virgen María es mi mamá. Y recuerdo que yo desde pequeñita, nos llevaban a presentar las flores, siempre tenía, como que ella siempre tenía ese momento especial. Y a mis hijos yo se los digo, ustedes son hijos de la Virgen, ustedes son hijos de la Virgen. Y ver a mis hijos, respeto que tienen por nosotros, nos escuchan, nos ponen, o sea, ellos ver que no les daba vergüenza bañar a su mamá. Ellos sabían que ellos tenían que estar ahí conmigo, entregarme, porque yo no podía ni mover. Ellos tenían un nombre que no recuerdo, que es un muñequito que andaba así. Y me decían ese nombre. Pero era una cosa que ellos todos, le digo que cada uno se repartía las tareas, mi esposo de que llegaba, ¿qué tú quieres de cenar? Con mi medicamento, todo. Ellos siempre estaban pidiendo, yo no podía ver el celular, porque por los rayos que transmite, yo como estaba operada. O sea, todo el mundo se integró. O sea, que fue una cirugía que yo puedo decir prácticamente, que Dios ha estado ahí y estamos alegres. O sea, que en realidad efectivamente la Virgen en ese momento fue tu patrona y también la protectora estuvo ahí. Sí. Exacto. Sí. Las dos hermanas. Y otra cosa que vi con los misterios, yo decía, cada uno de ellos nos lleva a Cristo. Y si la Virgen María sufrió, y yo le decía a ella, madre, si tú sufrías tanto viendo a tu hijo sufrir en la cruz, ¿cómo yo que soy tu hija también? Tú a mí no me vas a dejar sola. Tú estás conmigo. Qué lindo. O sea, eso siempre yo, a ella le digo que yo sentía que la Virgen estaba ahí todo el tiempo de mi vida. Todo el tiempo ella estaba ahí. Y también le decía, y ayúdame a mí a ser fuerte, para que mis hijos vean que en el dolor también se puede decir que Dios está con nosotros. Se manifiesta. Se manifiesta de una manera extraordinaria. No sé si Roberto quiere decir algo. Roberto, cuéntanos tú un poquito. En esta temática de la maternidad de María, y en la que recordamos la advocación de nuestra señora de las Mercedes, yo soy de La Vega, y a mí me pasaron dos acontecimientos. Una, me caí en el Santo Cerro, en los escalones. Sí, fue bajando. Y la otra fue que me perdí también allá. Y luego como de tres horas fue que me fueron a buscar en casa. Y yo digo, pero María está ahí. Y tiene un afecto con nosotros muy especial. Por lo tanto, en la familia no se concibe en una relación de vida y de amor sin la presencia maternal de María. Y nosotros lo elegimos desde el día en que nos casamos. Esa boda de Caná. Esa señora haciendo su obra y su manifestación. Por eso yo tengo un afecto muy especial a María. Porque donde está María está el Hijo. Y María es portadora de la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Excelente. Bueno, pues queremos que ustedes también participen con nosotros desde su casa, desde donde estén pueden llamarnos para compartir su testimonio de qué ha sido la Virgen María en su familia, la Virgen de las Mercedes, que ha hecho tantos milagros en nuestro pueblo dominicano. Desde aquella vez que estuvo del lado de ambos. Algunos piensan que nada más fue del lado de los españoles. Del lado de los criollos también estuvo. Es bueno que lo sepan. Hay una confusión con eso. Hay una confusión. Del lado de los criollos también estuvo. Porque ella no deja a ninguno de sus hijos fuera. Cuéntenos su testimonio. En el 809-685-4100. Tanto los que nos siguen a través de Vida 105.3 FM, como también a través de Televida. Llámenos, pueden preguntarles también a estas personas que tenemos aquí, al Bairis, a Roberto, a Lucio Mara, inclusive a Kevin, que él quiere escudar, pero también. O a nosotros, o compartir su testimonio. 809-685-4100. Sí, mira, un dato importante en la Virgen, la celebración de la Virgen de las Mercedes, es estas cadenas que ella tiene en sus manos, como que las ha roto. Y hace referencia no solamente a los presos, que también ella es la patrona, la patrona de la pastoral penitenciaria, sino también a esa esclavitud del pecado, que imagino que cuando decían ahora ustedes que ella defendió a los españoles y a los criollos, es porque ella ha venido a quitar las esclavitudes, del odio, de la división. Ella qué quería en el fondo, que fuéramos todos hermanos. Lo que pasa es que ese dato como que se perdió, porque los otros dijeron, no, la Virgen no se escuchó. Claro que escuchó. Y los otros no tenían esa conciencia, por eso no lo dijeron. No lo dijeron, pero claro que esa es la madre que tenemos. Como ella es todo amor, ella quiere la unidad, que no exista división de raza, ni de ideología, ni de nada. Ni la injusticia. Y mucho menos. Claro. Y esa es nuestra madre, la Virgen María, que es de verdad la salud en la familia, donde quiera que se anuncie el nombre de la Virgen María, todo queda saneado. De verdad que sí. 809-685-4100. Comuníquense con nosotros y cuéntenos su experiencia de María. Miren, yo quiero decirles que realmente la Virgen María, para mí, ha sido fundamental en mi vida, en mi vocación, en mi ministerio, en mi familia. Tengo una madre que, dicho sea de paso, tiene 102 años y está viendo el programa. Qué bendición. Saludo a doña Benita Campuzano. Saludo, doña Benita. Felicidades por los años. Una gran madre. Tú sabes que se ufanan ni que son los japoneses, que llegan a la tres cifras, pero aquí hay una digna representante. Del 1922, esa señora. Ella no comía cuento con la Virgen María. Muy devota de la Virgen María, tanto de Nuestra Señora de las Mercedes, como de Nuestra Señora de la Altagracia. Y también, pues, era legionaria, y yo, inclusive, participaba con ella en la Legión de María. De seguro que mi vocación, mi ministerio, también se lo debo a esa participación activa de mi madre y que yo le acompañaba por ser el menor. El Rosario, por las casas, en el campo allí. Yo también acompañaba, inclusive me ponían a leer y a cantar allí en el Rosario, por las casas. Era una fiesta hermosa. Y ese acompañamiento que yo he sentido todo el tiempo de mi madre María, que cualquier cosa, cualquier problemita, ahí le pongo todo a la Virgen María como intercesora y ella siempre me ayuda. Siento ese amor, esa veneración, pero a la vez, de allá para acá, también ese amor y ese abrazo de la Virgen María. Eso le iba a decir, Padre, que es importante no solamente el de allá para acá, también el de aquí para allá. El de aquí para allá es importante. O sea, cómo nosotros veneramos a nuestra madre, qué lugar ocupa ella en nuestras vidas y en nuestras familias. Eso es importante que nosotros, como familia, desde pequeños, como lo han hecho ustedes, le inculquemos a nuestros hijos el amor por la madre. Le contemos las cosas que ha hecho en nuestras vidas para que ellos también comiencen a amarla. Y qué más que con nuestro testimonio. Así es. Con nuestro testimonio, que ellos vean que de verdad amamos a la Virgen. Y que ella es nuestra patrona. Dice el Papa Francisco que en el hogar donde hay un cuadro de la Virgen María, el demonio no entra. O sea que eso es para que tú veas que solamente con tener la presencia suya, el que tiene un cuadro es porque también su corazón está ahí. Así es. Miren, el que no lo tenga, consigue así ese cuadro. Que no es poca cosa. Que no entre el demonio, ¿eh? Para que no entre el demonio. Cuando entre el demonio en una casa, ¿qué es lo que hace el demonio? Le barata todo. Le barata el hogar. Yo desde pequeños recuerdo que mi madre tenía la Virgen en un cuadro. Y es bueno que ustedes sepan también que a la persona que, por ejemplo, quizás no conocen mucho, que se acerquen a la iglesia y que comiencen a estudiar lo que es la madre, de verdad. Porque cuánta protección nos ha dado nuestra madre a este país, de verdad, y al mundo entero. O sea que es maravilloso, de verdad. Ha sido un ejemplo inolvidable. A los católicos que somos los que creemos. Cuando el padre Campuzano dice que su madre nació hace 102 años. ¿Me recuerda la coronación de la Virgen? 100 años. Hace 100 años fue coronada. Entonces, el pueblo dominicano ha estado muy de cerca bajo la protección de la madre espiritual, nuestra señora María. Así es. A ver que yo sufrí mucho cuando vino, hicieron la actividad que hicieron aquí en el Olímpico. Y Roberto entrando, ahí mismo, en la carroza que ella venía, le estaban entregando a todas las personas. Y allá yo tengo una flor que ella me mandó una flor. O sea, yo me sentí muy privilegiada que ella me mandó su flor para que yo la tenga en mi hogar. O sea, que ella siempre está pendiente de nosotros. Siempre, siempre. Y los 100 años de la coronación de la Virgen, que se hizo en el 1922, realmente fue hermoso. Esa gran actividad en el Estadio Olímpico a casa llena. Inclusive hubo muchas personas que no pudieran entrar porque estaba súper lleno el Estadio Olímpico. Y la madre sigue haciendo su trabajo y atrayendo gente. Porque donde quiera que haya una actividad de María, realmente se llena. Porque la gente tiene una gran fe, una gran veneración a la Virgen María. Y ella se lo merece. Y realmente nos protege. Porque cuando vienen esos ciclones, ustedes ven, señores, se desvían los ciclones, increíble. O sea, de verdad tenemos, sentimos la protección viva de la madre. La gente dice aquí que si un ciclón no quiere prosperar, que entre por igual. Yo creo que eso es verdad. Los que entran por igual, olvídense, no prosperan por ningún lado. Se desbaratan. Y a propósito de que Kevin decía que él tiene verdad esperanza de llegar a algo importante con su novia. Pues para recordarle a él junto con todos los jóvenes que una buena idea es tener a la Virgen María de compañera en ese proceso. Ella, en una boda, estuvo de parte de esa pareja que se quedaba sin vino. Pero no es tanto del vino físico también que se daba ahí. Es del vino espiritual. Ese vino que representa nuestra unión con Dios. A veces estamos falta de estar en una unidad con el Señor. Y que la fe esté fortalecida en nuestras vidas. Y ella se da cuenta e interviene. Interviene para que la vida de los jóvenes, sobre todo de los que quieren casarse, de los que quieren formar una familia, un matrimonio y una familia, esté en el lugar donde debe estar, que es en el amor. En el amor verdadero, en el amor de Dios. Que es algo tan necesario en nuestra sociedad. Que vemos que muchos jóvenes ni quieren casarse. Por ignorancia. Porque no ven la riqueza del matrimonio y de la familia. El mundo, el mundo verdad, que solamente ve lo material, lo que no vale al final. No presenta la belleza del matrimonio y la familia. Como uno de los mejores atractivos de la vida humana. Y la Virgen María, pues, en esta boda de Caná, al decirle a su hijo, hagan lo que él les diga, porque él es el que ha venido a traer el vino bueno a la familia, el Espíritu Santo. Hagan lo que él les diga, el Señor lo hace. En atención a su madre. Claro. Da ese vino, se adelanta, porque el vino nuevo es en la cruz que él da su sangre para nosotros. Sin embargo, él hace un gesto profético de que así será. De obediencia a su madre. Claro. O sea, que le obedece a su madre es un indicativo de que está a nuestro servicio también la Virgen. Indudablemente. Porque nosotros le pedimos a ella para que interceda ante él, porque sabemos que él la escucha. Así es. Pues yo voy a aprovechar, señores, vamos a aprovechar para saludar a toda esta gente que nos sigue allá en Jaguamocha, de Yamazá, a Mari, Mena y todos los que nos siguen allá, Chichi, a la vieja Vena que nos está mirando también, saludos. A los padres de Juan José Duarte allá en Cabrera, creo que están en San Francisco de Macorís o en Agua, en cualquier lugar que estén, que estamos orando por tu madre, Juan José, que está muy enfermita, estamos orando por ella. A Luis allí en los Jardines del Norte y a Alberto y a todos ustedes que jueves por jueves nos están siguiendo. Les saludamos, les abrazamos. ¿Ustedes quieren saludar a alguien que los está viendo? Yo sí, tengo a mis bellizas, Gabriela y Mari Cruz que están cumpliendo año hoy, pues muchísimas felicidades. ¡Ay, pero felicidades! ¡Qué lindo, mira! Ahí estás en pantalla. Mira qué lindas, qué bien. Sí, que muchas felicidades a ellas. Bueno, los praditos queremos llevar un saludo especial a todos los hermanos que siempre nos siguen. Y a mi suegra que también está en sintonía. Sí, que es muy devota de la Virgen. Y que está muy mejor, gracias a Dios. Así que de verdad, sí, muy devota de la Virgen. Allá en Agua, mi pueblo, a todos los hermanos, familias, sigan siempre ahí conectados con nosotros. Y pedirle a la Virgen, Padre, que interceda por nosotros, que nos vamos de viaje el próximo martes. ¡Ah, sí! Entonces, precisamente el día de las Mercedes, Virgencita, ya tú sabes, acompáñanos. A Berlín, a correr 42 kilómetros. Vamos a Alemania. ¡Wow! A Natacha, a la parroquia aquí en San Salvador, que este sábado y domingo estaremos con ustedes en ese retiro de Dinámica de Pareja. Así que ya lo saben. Amén. Espérenlo por ahí. Excelente. Bueno, pues, gracias, gracias por todo. Gracias por seguir con nosotros fielmente todos los jueves. Vamos a culminar con un Ave María y a la vez con la bendición. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Hasta el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches.